Listo, creo que ya está grabando. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la situación económica de Colombia, ¿cierto? Y nosotros que somos jovencitos y jovencitas contextuales, debemos tener entonces claro cómo se desarrollan estos sectores de la economía. Nosotros ya hemos hablado que estos sectores económicos se van a dividir en tres, ¿cierto? El sector primario, el sector agrícola, también llamado a este un sector secundario, al que se le ha denominado también con la suerte de nombre de sector industrial. Y por último, este sector terciario o también denominado el sector de la prestación de servicios. Digamos que esta división que yo les estoy hablando se encuentra acorde a lo planteado por los estudios de economía clásica. Listo, la economía clásica es la que nos va a dar esta visión. Digamos que cada uno de estos sectores, aquí están mis marcadores. Digamos que cada uno de estos sectores encuentra, digamos, o posee unas actividades económicas en común dentro de cada uno de estos grupos que se diferencian de las demás. Y eso es lo que ustedes tenían que averiguar. El día de mañana, pues nosotros vamos a encontrarnos también alrededor de ello, pero yo quiero precisar algunas cuestiones. Entonces, digamos, estas categorías se encuentran divididas de esta manera, digamos, de acuerdo a las actividades económicas que se lleven a cabo en cada una de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sector va a guardar unas características en común y va a poseer una unidad y se va a diferenciar de las otras precisamente porque tiene unas características en común. Así las cosas, cada uno de estos sectores de la economía, pues va a ser presto por cada uno de estos. Entonces, pues imagínense, cada uno de estos sectores de la economía, ustedes saben conjuntos, ¿cierto? Ustedes les han enseñado conjuntos. Entonces, este es el conjunto del sector primario, que es la parte agrícola, sector secundario, que es el industrial, y el sector servicios. Y cada uno de estos se va a diferenciar de los demás porque resulta que es un conjunto propiamente dicho de cada uno de estos. Es decir, cada uno guarda unas características en común, ¿cierto? ¿Ustedes conocen qué es el Dani? ¿Han escuchado qué es el Dani? ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es esto? Sí, profe, yo sí he escuchado qué es eso. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir Dani? Esto es una qué, lo que llamamos, una sigla, ¿cierto? ¿Qué significa Dani? Ah, no, profe, sí no sé, pero sí sé lo que es. ¿Qué es lo corche que hace el Dani? ¿Han visto al director del Dani dar cifras últimamente por ahí? Pues, si no recuerdo, él da las cifras de cuántas personas ahí, él hace como el conteo, ¿no? Ok, hace el conteo el Dani, es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Departamento. 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 Ay, mentira, sé, Departamento Administrativo. Me cuesto llamo. Nacional de Estadística. Ustedes ven Estadística, ¿cierto? Bueno, pues este es el organismo o la institución encargada a nivel nacional, es decir, delegada dentro del Estado, para que tenga en cuenta, entonces ese departamento, todo lo que tenga que ver con las estadísticas de Colombia, ¿cierto? Y dentro de este Departamento Administrativo Nacional de Estadística, nos van a decir que en el total de los establecimientos económicos que existen en Colombia, va a decir que el 48% van a corresponder al comercio, ¿cierto? El 40% va a corresponder a la prestación de servicios y el 12% va a corresponder a la industria. Entonces vamos a poner esas cifras acá. Vamos a decir que el 12% va a corresponder, entonces, a la parte industrial. El 48% del país se encuentra, digamos, en esa situación, o más bien en esa cuestión que corresponde al comercio como tal, pero, digamos, no tanto como 90%, sino vamos a poner ese correspondiente a la parte agrícola un poco, para que nos pueda, digamos, ubicar las estadísticas acá. Y en relación al sector servicios, nos va a decir que se encuentra en un 40%. Podemos achicar, entonces, un poco. De esta información que tenemos aquí a continuación, este es el, digamos, este es el 48%, estoy agrandándolos, ¿cierto? Según, digamos, la escala que pueden llegar a tener. Según esta información que tienen ustedes ahí en el tablero, Francisca, por ejemplo, tú dirías que en Colombia, entonces, ¿cuál es el sector que tiene prevalencia? Francisca. ¿El sector que tiene prevalencia en Colombia? Estas son las cifras del DANI. Esa es una representación porcentual que les estoy haciendo. Según la información que tienes... Profe, no, es que tienes compartiendo la pantalla, y no te veo a ti. Ay, perdón. Pero yo estoy ahí, fíjense. Y me dices hasta ahora, yo explicando en el tablero, ¿no? ¿Cómo me tienen que decir antes? Pues es que toca desfijar tu pantalla. Listo, fíjense. Estos son los conjuntos. Cada conjunto representa un sector de la economía. A representa el sector agropecuario, y el sector industria es el sector servicios. Estas son las cifras que nos dice el DANI, ¿cierto? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia nos dice que hay un 48, un 12 y un 40, según cada uno de estos conjuntos. Según la información que se nos presenta, entonces Colombia tiende a ser un país. ¿Qué análisis me pueden dar de eso? ¿Franciska? O si no, de pronto, Daniel Enrique. Pues el que tú me preguntaste, yo creo que sería el agropecuario, ¿no? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta. Porque tiene un porcentaje alto. Y es el que como que está dominando. Es el que domina, listo. Es un porcentaje alto, listo, sencillo. Vamos a ver entonces otra cuestión. ¿Cuál sería entonces el segundo sector que le sigue? El sector servicios. Si nosotros vamos a la prensa y revisamos, nos ponemos juiciosos a mirar las estadísticas en Colombia, el sector servicios tiende a crecer en Colombia. Les voy a dar otros datos para que continuemos con esta análisis. Vamos a darnos cuenta de esto, ¿cierto? ¿Qué información puedo abstraer yo de esto? Puedo concluir varias cosas. Primero que todo, que el sector industria es el sector con menor porcentaje de trabajo en Colombia, ¿cierto? Es decir, que Colombia tiene, podríamos apostar una debilidad a la industrialización. ¿Sabían ustedes? Yo no sé si ustedes sabían, pero les voy a contar que Colombia, de la totalidad de Colombia, ¿cierto? Del 100% de Colombia, el 99,7% es rural y solo el 0,3% del país es urbano. ¿Ustedes sabían esto? ¿Tenían idea? ¿Ustedes que han nacido y han crecido en la ciudad? ¿No les parece una locura? Significa que casi todo nuestro país es rural. Realmente los que estamos en las ciudades, solamente somos el 0,3% y el resto de nuestro país es netamente rural. Esas cifras nos tienen que ayudar también a entender muchas cosas. Y esta información que yo les estoy dando hoy, esto también, es del DANE, esta cifra son del DANE. Y estas, bueno, son muchas cifras del DANE. Me gustan las cifras del DANE. Ahora, si nosotros tenemos esta información y sabemos que el 99,7% de Colombia es rural, pues entonces la idea de que el sector agrícola en Colombia, ¿cierto?, sea el que tenga la mayor preponderancia, pues cobra sentido para nosotros, ¿cierto? Y cobra sentido también para nosotros darnos cuenta entonces de que el sector industria, pues va a ser mucho menor. Vemos que hay una carencia en la industrialización en Colombia, ya lo vamos a ver más adelante, si me alcanza la clase de hoy, porque quiero que veamos tanto la parte económica, lo caracterizamos a Colombia con situaciones, pero veamos la historia. Y el sector servicios, la conclusión que vamos a llegar es que tiende a la alza. ¿Por qué la profesora nos está diciendo esto? Según cifras también y estadísticas, Colombia y Latinoamérica cuentan con una muy buena atención al cliente, muy buena, digamos, contamos con muy buenas condiciones para prestar el servicio, para la prestación de servicios, y por eso se ha tercerizado mucho, digamos, las actividades o labores, más bien trabajos y empleos que van dirigidos a la atención al cliente, por ejemplo, a este sector de servicios que se caracterizan tanto. Vamos a referir entonces esta primera información respecto a los datos completos. Ahora vamos a hablar, ¿cierto?, de qué corresponde en términos de empleos a cada uno de estos. Vamos a decir que en empleos, vamos a cambiar entonces, del sector servicios en empleos, entonces vamos a poner acá una convención, por lo que se ve desde el empleo, del total del 100% de los empleos, el 51% se encuentran en el establecimiento de servicios. 51% de empleos se encuentran en el sector servicios, mientras que el 30% se encuentran aquí, en el sector servicios, y vamos a dar razón de que corresponde a un 19% el sector de la industria. ¿Listo? Análisis de la información, Daniel Enrique Sortiz, ¿estás? Sí, sí, señora, aclube. Listo, muy bien. La siguiente afirmación, verdadera o falsa. Colombia es un país con preponderancia a la industria, pues suele dar más empleos que el sector agrícola. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. El sector industria da más empleos que el sector agrícola y es un sector más fuerte en Colombia. ¿El sector industria es más fuerte que el sector agrícola en Colombia? Sí, pues yo diría que sí. ¿Verdadero? Bueno, ¿alguien se encuentra en contra o más bien no está de acuerdo con lo que dice? Estefanía, dime. Yo no estoy de acuerdo porque nos está diciendo que el sector industrial es el que menos tiene tanto empleos como el... ¿qué se llama? No es casi dominante. No, es más dominante en los servicios y en la agricultura. Y en la agrícola es el que se llama. Muy bien. Gracias, Estefanía. Gracias, Francisca. Claro, Daniel. Fíjate, yo te estoy diciendo, mi afirmación está diciendo que el sector industria es más preponderante, o sea que mi afirmación dice que este es más preponderante que este. Si nosotros vemos los porcentajes, nos damos cuenta que 12 y 19% respectivamente, de 2 a 48% hay una diferencia y de 30% al 19% hay una diferencia bastante grande. Es en ese sentido afirmar que el sector industria o que Colombia es un país industrializado pues sería, digamos, falso, ¿cierto? También les estoy tratando de representar como por cantidades. Vamos a hacer otra afirmación a ver cómo nos va. ¿Listo? ¿Dónde está Harold Steven? ¿Me escuchas? Harold. ¿Dónde está Juan Sebastián Daza, ¿estás? Listo, Daza. Ojo, puede ser la afirmación. Listo, Harold. Entonces, espérate un momentico y vamos a hacerle la pregunta a Joan. A ver, primis, ¿listo? Joan, ¿me escuchas? El sector agrícola genera la mitad de los empleos en Colombia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿El sector agrícola genera la mitad? ¿Verdad? Voy a ponerlo a verlo. ¿Verdad? 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 Profe, dice Luisa que ya acabó de entrar porque el internet no la dejó de entrar. Listo, ya vamos a ver el tema de los asistencios. El sector agrícola genera la mitad de los empleos en Colombia. Profe, perdón, ¿puedes acomodar la cámara un poquito más hacia abajo? Claro. Listo. Daza dice que es falso. ¿Por qué, Daza? Daza, según esta información, ¿por qué es falso? Argumenta tu respuesta. ¿Cómo era la pregunta, profe, que le hizo Daza? Acá está. La siguiente afirmación es verdadera o falsa. El sector agrícola genera la mitad de los empleos en Colombia. ¿Por qué? No sabrías bien cómo decirlo. Listo. ¿Qué dice el resto? ¿Alguien tiene un argumento, una sola frase que me diga si es verdadero o falso y por qué? Yo digo que es verdadera porque Colombia se constituye en ser un país agrícola. Pues, por medio del campo es que hay tanto trabajo, se puede decir que en la plaza y todas esas cosas, todas esas cuestiones. O sea, yo digo que es verdadero. ¿Estás teniendo en cuenta la información que les estoy dando acá que nos da el Departamento Administrativo Nacional de Estadística? Fíjense, todos los que están... Yo la tengo en el cansaver, pero veo borroso. Bueno, yo tengo ahí como la definición. Ahí está. Todos los que están en verde corresponden a las cifras de empleos en Colombia. Conjunto número uno corresponde al sector agrícola. Conjunto número dos corresponde al sector industria. Conjunto número tres corresponde al sector servicios. Estos porcentajes que tenemos en negro corresponden al porcentaje total del que corresponde en Colombia ese sector. El sector agrícola en Colombia corresponde a... aporta el 48%. El sector industria en Colombia aporta el 12% y el sector servicios aporta en Colombia el 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que, según estas convenciones, en el empleo, o sea, estos son otros datos según el DANE, el sector agrícola ya no solamente aporta ese 48% en el Producto Interno Bruto sino que aporta el 30% de empleos de Colombia. La sector industria aporta el 19% de los empleos en Colombia y el sector servicios aporta el 51% de los empleos en Colombia. Así las cosas, la pregunta que está haciendo la profe es según esta información que se nos da que nos da el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, mi pregunta es, mi afirmación es ¿esto es verdadero o falso? ¿el sector agrícola genera la mitad de los empleos en Colombia? Esa es cosa que genera más, o bueno, un poquito más de la mitad es el sector servicios de empleos que es con el 51%. Listo, muchísimas gracias señorita. Ay, gracias, eso era lo que quería escuchar, muchísimas gracias. Daza, escucha cómo respondió la señoría esta Estefanía, ella me dice, profe, esto es falso y pilas, Harold, la información está suministrada acá y me gusta que te haya pasado eso, Harold, porque muchas veces nuestra cultura general dice, no, pero si Colombia es netamente un país agrícola, se supone que la agricultura mueve el país, pero ojo, si bien la mitad, ¿cierto?, es aportada en Colombia por la parte agrícola, casi la mitad, la generación de empleos está dando eso en el sector servicios. Cuando nosotros queremos darnos cuenta de si algo es verdadero o falso, podemos entonces buscar el lado contrario, no solamente buscar porque es verdadero y ya, sino podemos falsear con otra información que se suministra y vamos a decir, esto es falso, es falso, porque casi la mitad de la generación es el sector servicio. No me estoy fijando solamente en agricultura sino voy a tener en cuenta los datos de las otras cosas que se me está presentando. ¿Ok? Voy a hacer otra afirmación, ¿les parece? Ya las tenemos. Voy a escribir una serie de afirmaciones para que las tengamos, las desarrollemos entonces en esta media hora. Quiero que me hagan un favor y van a escribir esto en sus cuadernos y vamos entonces a resolver estas dudas, estas preguntas. Estas afirmaciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta, vamos a poner la fecha en nuestro cuaderno que corresponde al día de hoy y vamos a analizar la información que se nos presenta ahí súper rápido de algunas. Vamos a ver si alcanzamos a pasarlo de la parte histórica pero sí quiero que lo tengan ahí consignado en sus cuadernos. Listo. por favor necesito que tengan consignado esto en sus cuadernos y vamos entonces a sacar a continuación varias afirmaciones. ¿Puedo enviar la foto al grupo si me hace el favor? Sí, claro. Listo. Entonces vamos a poner Colombia es un país netamente agrícola. Vamos a poner si es verdadero o falso y por qué. ¿Listo? Gracias. 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 Acá también verdadero falso y por qué lo voy a poner así como puntitos porque no me alcanza. Gracias. 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 Truchas. Truchas. Este es un tipo de informaciones también que les van a preguntar a ustedes en las pruebas de estado. Les van a dar estadísticas. Yo espero que en su clase de estadística pues también lo estemos viendo. Pero pues yo lo quiero aportar desde mi asignatura de ciencias sociales. Toda vez también que son datos relevantes e importantes para que los tengan en cuenta dentro de la estructura económica colombiana. Bueno, el día de mañana entonces realizaremos el tema del debate que espero que también estén como preparados para ello. Voy a subirles a ustedes a continuación en promo. Gracias. Bueno, hay una parte ahí que tiene como un poquito de luz, pero si ustedes lo acercan, se puede ver. profe será que ahorita puedes ver whatsapp vale pero estoy aquí en la clase cuando salga listo vamos a ir solucionando eso yo que voy a hacer mientras tanto voy a ir ubicando entonces las entregas aquí y voy a hacer una excepción porque como tenemos 11 trabajo en clase es lo que enviaste en el grupo es lo que tenemos que copiar y enviar profe sí señora eso es lo que tenemos que solucionar cada una de las afirmaciones me van a responder si es verdadera o falsa recuerden la información que les di listo esa es la información estas son las afirmaciones análisis de la información les voy a añadir entonces aquí también el tablero para que lo tengan personas que no han ingresado a clase está muy sencillo de verdad muy sencillo y pues esto también es envías a sus pruebas de estado listo voy a rastrear Gracias. Gracias. Voy a dejar entonces asignadas solamente para las personas que no están en ICES, les voy a quitar la asignación, porque ya desde la coordinación pues me autorizaron a dejar actividades en el marco de esta clase, solamente que los estudiantes que no están, los que están en ICES, pues no, pero el resto todo el mundo tiene que entregar. Nicolás tampoco, Sara y Julieta tampoco. Luis Fernando. Kevin David. Velandia, Martínez Velandia Valentino. Torres Milo. Y Evelyn. El caballero Velandia Fino, Kevin Eduardo, ingresó. No entiendo si es que Kevin no entiende que nosotros tenemos clase común y corriente los días miércoles y a él le da gracia y le parece chistoso, pero no, para mí no es chistoso en realidad. De verdad que voy a empezar a ser muchísimo más seria con él porque no está haciendo las actividades y de verdad que si no, no hace las actividades, pues cómo va a pasar las materias. Andrés Felipe, tienes la mano alzada. Profesor, una pregunta, usted nos va a dejar esto como una actividad, esto va a ser una nota más aparte de las que tenemos o puntos positivos o que van a ser. Tarea. Listo, en este momento aparece en sus classrooms, está asignada a tres estudiantes, es decir, todos los días miércoles vamos a desarrollar actividad común y corriente, lo único es que los estudiantes que están en ICES no tienen la asignación, listo, pero los estudiantes que están en clase tienen la asignación igualítica. ¿Listo? Tengo estudiantes que veo que ingresaron, pero que ingresaron después, veo a Mancipe, Paula Alejandra, ¿me escuchás? Sí, profesor. Listo, ya te puse tarde, Santo Fimo, ya te había puesto, me hace falta. Puentes Mancipe también me habían indicado. ¿Me escuchás? Puentes, sí, señora. Ay, perdón, sí, 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 perdón, perdón. Puentes no me paqué. Listo, ya te puse asistencia también. Realmente lo único que me hace falta es Belandia. Kevin, ¿no ingresó? Tengo 12, menos él. Muy bien, para las personas que ingresaron de pronto un poquito después y demás, lo que estamos haciendo en este momento es que los días miércoles, como les indiqué, ya me dieron la autorización desde la coordinación para poder, digamos, asignar actividades, con la exclusividad de que solamente esas actividades le aparecerán a las personas que no se encuentran en ICES. Toda vez que las personas que se encuentran en ICES, pues también a ellos les emiten su respectiva nota. Esta es la actividad que tenemos que hacer. Voy a estar pendiente de ustedes. Está súper fácil. Cada uno de estos son un conjunto. Todo lo que tenemos acá es la información que nos está suministrando la docente. Voy a ponerlo acá en este cuadrito morado, ¿cierto? Tienda al alza, yo puse acá. Tienda al alza, pero esto... Vamos a poner todo esto que está acá dentro del cuadrito, es la información que vamos a tener en cuenta. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Unas cifras del TANI que nos dicen que hay una representación de cada uno de los sectores. Sector primario, sector secundario, sector terciario. Este es el grupo A y S. Grupo A, agricultura. Grupo I, industria. S, sector de servicios. En agricultura nos vamos a dar cuenta que todo lo que está en negro va a corresponder al aporte total de la economía que hace cada uno de sus servicios. En este caso, el sector agricultura aporta el 48% del total de la economía. El sector industria aporta el 12% total de la economía. Y el sector servicios aporta el 40% del total de la economía en Colombia. A saber, ¿cierto? En relación a los empleos, vamos a darnos cuenta que el 30% lo aporta de los empleos, la agricultura. El 19% de la industria y un 51% de empleos los aporta el sector servicios. ¿Qué es lo que ustedes deben resolver, jovencitos y jovencitas? Van a resolver acorde a esta información que se encuentra en ese cuadrito morado, ¿cierto? Las preguntas que se están haciendo son 8 afirmaciones, es súper fácil de exponer si es verdadero o falso. Colombia es un país netamente, es decir, que Colombia es un país solamente que es agrícola. Según la información que se nos suministra aquí en estos diferentes cuadros, ¿será verdadero o será falso que Colombia es un país netamente agrícola? ¿Ustedes qué creen? Listo, muy bien. Entonces, digamos, ustedes tienen una primera idea de eso según la información. Segundo, la mitad del empleo lo aporta el sector agrícola. La mitad del empleo lo aporta el sector agrícola. Falso. ¿Es falso? ¿Cuánto es la mitad del empleo en Colombia si ustedes le pusieran un porcentaje? 50. 50%. Muy bien, gracias, Estefanía. Es decir, nosotros vamos a imaginar también, si yo digo la totalidad, es que estamos hablando de un 100%, no lo olviden. Si la mitad del 100% es el 50%, entonces yo voy a ver, la mitad del empleo es el sector agrícola. Voy a ver, la mitad del empleo es 30%, 50%. ¿Será que 30% es igual a 50%? No. Falso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque aporta el 30%. Porque no aporta el 50%, sino el 30%. Listo, vamos bien. Tercera pregunta, ¿la industria aporta un tercio de la economía colombiana? La industria aporta un tercio de la economía colombiana. Listo, vamos a llegar a esa conclusión, ¿por qué? Si el 100%, ¿cierto?, de la economía colombiana es el total, ¿cuánto corresponde entonces el total? ¿A cuánto corresponde un tercio? ¿Cierto? 33.3%. Vamos hablando de 33.3%, periódico, 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 ¿cierto?, entonces ya sabemos que un tercio. Entonces, la industria aporta un tercio, vamos a la industria, ¿cierto?, y nos damos cuenta que es el 12%. ¿Será que el 12% se parece a ese 33% que tenemos de la economía? No, es falso. Es falso, no aporta. Yo estoy en el centro de la tarea. Listo, súper, Estefanía. Entonces, escribimos, no, no aporta el total del porcentaje. No aporta, perdón, el 33.3%, aporta el 12%. Eso lo ponemos en la argumentación. Muy bien, vamos a la cuarta pregunta. Tenemos, la industria es el sector que menos aporta a la economía colombiana. Entonces, vamos a darnos cuenta de la industria, nos vamos a centrar en el aporte. Dice, ¿es el sector que menos aporta? ¿Verdadero o falso? ¿Qué es? Verdadero. Muy bien, efectivamente, la industria es el sector que menos aporta. ¿Por qué? Porque el sector agrícola aporta el 48%, mientras que el sector servicios aporta el 40%. ¿Listo? Esa es la argumentación que necesito que ustedes me enfoquen. Vamos a ver, la mayoría de los colombianos trabajan... ¿Cuarenta o sí? Sí. Ah, sí, 40%. Dice, la mayoría de los colombianos trabajan en el campo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la mayoría de los colombianos trabajan en el campo? No. No, ¿en dónde trabajan entonces la mayoría de los colombianos? En la ciudad. ¿Pero en qué sector? Servicios. En servicios. Servicios. Sí, 30% no es más que 51%, lo que quiere decir que no, que la mayoría de los colombianos no trabajan en el campo. Entonces, esa quinta pregunta es falsa. Sí, 6, 7, 8. Obté en sexto. Menos de la mitad de los colombianos trabajan en el sector industria. Menos de la mitad. Bueno, nosotros estamos hablando de menos de la mitad, estamos hablando del 50% o menos, ¿cierto? ¿Será que menos de la mitad de los colombianos trabajan en el sector industria? 19% es menos que 50%? Sí. Verdadero. Entonces, es verdadero, ¿cierto? Definitivamente menos de la mitad de los colombianos trabajan en el sector industria. Séptimo. ¿El sector servicios aporta un importante porcentaje de empleo en el país? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo era, profe? Verdadero. ¿El sector servicios aporta un porcentaje importante de empleo en el país? ¿El sector servicios aporta un importante porcentaje de empleo en el país? ¿El sector servicios aporta un porcentaje importante de empleo en el país? ¿Qué es el sector servicios? Pero estoy preguntando por el empleo o por el aporte? ¿El que más aporta es el sector agrícola con el 48%? Sí, el agrícola. ¿El que más aporta es el sector agrícola? Entonces, ¿no será más bien que sí es verdadero que menos de la mitad de la economía le aporta el sector servicios? ¿Verdadero? Menos de la mitad, es decir, 50% o menos. Dice, menos de la mitad de la economía... Está menos porque es de 40%. Estamos preguntando esto, 40%... No veo al sector servicios. Sí, es verdadero. Menos de la mitad de la economía lo aporta el sector servicios. No es el 50%, pero es el 40% que es menos de la mitad. Claro, lo que ustedes dicen es verdadero. La mayoría lo aporta el sector agrícola, pero menos de la mitad si lo aporta el sector servicios, ¿sí? Ah, entonces sí fue lo primero que vamos a decir. Es verdadero. Es verdadero, sí, menos de la mitad. Pero, ¿esas cifras del DANE pueden variar? Claro que pueden variar. De hecho, ahorita van a variar. Yo creo que próximamente van a hacer una actualización de esto. ¿Es más o menos cada cuánto lo actualizan? Estas cifras que les estoy dando a ustedes es de comienzos del 2020. La semana pasada salió un informe en relación como a pobreza y estratificación. Yo supongo que actualizarán eso dentro de poco. Eso cada cuatro o cinco años nuevamente hacen paneo de todos los colombianos. Entonces, van actualizando. Todo el tiempo salen cifras entre la página del DANE. Ustedes se dan cuenta que es muy útil para cuando uno necesita argumentar información además, porque pues es la información oficial. Voy a revisar entonces. A ver, ¿de quiénes ya me llegaron las actividades? Ya lo solucionamos incluso en la clase. Les damos la copia y todo. Entonces, en un instante. Yo no lo he hecho, profe. Me das un poquito de tiempo para hacerlo, profe. A ver, listo. ¿Hasta qué hora y plazo, profe? Pues lo ideal es hacerlo dentro de las clases para que no tengan tarea. La palabra tarea queda anulada completamente. Miren que es una actividad súper fácil, súper fácil. Nada, yo les digo de quién ya recibí. ¿El plazo era hasta hoy? Ciencias económicas de 11. Los sectores de la economía. A ver, ya recibí solamente de Estefanía. No reciben a nadie más. ¿Por qué, chicos? La idea es hacer todo durante la clase. Tienen que subir eso cuanto antes, ¿vale? Por favor. Profe, yo se cambié ahora en descanso. Listo. Quedó pendiente. ¿Listo, chicos? Vale, profe. ¿Cuánto antes? Creen que está muy fácil. Lo hicimos ahí en la misma clase. Cuídense, portense bien. Nos vemos entonces el día de mañana. Chao, pues, paz. Chao, profe. Chao, profe. No preocupes por eso de la actividad. ¿Bien? ¿Sí entendieron la información? Sí. Sí, señora. Creo que mañana sí se va a hacer lo del debate de los sectores. Sí, tenemos que. Tenemos que. Prepáremonos para eso mañana. ¿Listo? Debate de los sectores. Cuídense. Bye. Chao. Chao.